Y aquí una ejecución magistral del piano a cargo del maestro Papá Candito, prensado en el sello Faragoso Records de Puerto Rico, una de las mil y un versiones de Moliendo Café. Espero ser al lado de todos ustedes, de parte de www.gottiedenbe.com y esto dice así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gózatela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.